¡Jumala! Y aunque él otra solución prefiere Llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Para los que están hablando caca ahí Para los que están hablando caca por ahí de mí, ¿sabes? Mira Decisiones Las apariencias se engañan, ¿sabes? Salgan y hagan sus apuestas ciudadanía Mira El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener una aventura A los Casanova Y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido Al trabajo se haya ido Lo llame para el sexo enamorado La señora que no es bomba El señor que se encontró en el dedero Y que al obvio El señor que se encontró en el dedero Y que no es bomba El señor que se encontró en el dedero Decisiones A ver, varía Me costó un brazo, pero valió la pena, ¿sabes? Valió la pena Todo puesta Salgan, salgan, salgan sus apuestas Y nada dirán Valió la pena Valió la pena El lobo Ya está convencido Que a él que al cual No le afecta los sentidos Por el contrario Que sus reflejos Son Mucho más claros Y tiene más control Me dijo que quería cantar Quería cantar un poco Me sirve un poco Quería que saliera una canción nuestra Por eso estaba cantando Pero yo Con esto que dije De esto Con esto que dije Que valió la pena Valió la pena Porque No, porque por ella Porque fue ella Fue ella Pero No es que le estoy diciendo a la gente Eso era antes Yo no era cristiano Ni era pastor ni nada Eso Pero no le estoy aconsejando a la gente Que dale, dale A el marido A la mujer O la mujer A la gente A la gente Yo no estoy diciendo eso Yo no estoy No estoy dando ese consejo Pero el error que cometí O la aventura Oye, está gozando Y disfrutando De los bombas clásicos Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Eso fue antes Eso fue antes Cuando yo Cuando yo no En especial para mi gente Linda allá En la ciudad Porque yo no era cristiano Para Carlos Para José Para Jennifer Y para Carmen Que están ahí gozando Pasándola bien En sintonía Y disfrutando Los bombas clásicos No voy a poder hablar No voy a poder hablar No voy a poder hablar Ahora Ahora sí Ahora hablamos Yo no sé ¿Qué es este? Hablamos 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 ahora Hablamos ahora Venía medio agitado Hablarle algunas cosas Voy a empezar Voy a empezar Con la República Dominicana ¿Qué es tan oscuro eso? Este es teléfono barato O sea, compremos un teléfono Brother Ustedes Hermano Compremos un teléfono Aunque sea Un teléfono bueno 400 500 pesos Por lo menos Damn Anyway De la República Dominicana Allá Hay gente Mi hermano Que están Asesinando a gente Supuestamente ¿Ok? En un atraco Ya eso está Ustedes Que son brutos Ustedes son brutos La corrupción Allá El gobierno Está El gobierno Es un corrupto Allá El gobierno Es un corrupto Allá Mi hermano El gobierno Está bien La corrupción Está bien alta Ustedes están Asesinando gente Allá El gobierno En la República Dominicana Ya están Asesinando gente Ya la corrupción Está bien Esta cosa Está bien fea Por allá Porque esto Esto es Gente Que está Esto no es Gente regular Que está Que estos Estos asesinatos Esto no es Gente regular Que lo está haciendo O pues Gente que La gente Que lo está Mandando hacer Yo me lo pico Ok Dios no me ha dicho Nada Pero yo me lo pico Mi hermano Me lo pico Si lo que yo estoy Diciendo No es verdad Me lo pico Mi hermano Pongo mi cabeza En un picador Si lo que yo estoy Asumiendo aquí No es cierto Están matando Gente allá Y están Usando de excusa O sea Están poniendo Un fronte ahí De que Es un atraco Están mandando A gente A hacer Un supuesto Atraco Y lo que hace Y lo que van En realidad Lo que van Es A asesinar A la persona Ok Ok Siempre Seré enredo El hilo El tipo Te vuelve Loco Tú lo coloco Yo Tranquilo Esa no me la hace Así Me la hace en vivo Son ustedes La cosa está bien fea Por allá Ustedes están Asesinando A gente Asesinándose Los unos A los otros Allá En el gobierno Hay mucha corrupción La corrupción Está bien Las mujeres Tienen un control Bien bestial Este Por allá Voy a chequear Después Después Tengo que chequear Las reglas Otra vez Aquí en YouTube Porque estoy hablando De cosas serias Aquí Se tengo que chequear Las reglas De YouTube Otra vez Cuando termine En el video Aquí Porque voy a decir Otra cosa También Son alegaciones Que son verdades Son verdades Pero son Son verdades Pero son Cosas fuertes Que estoy diciendo Pero son verdades Allá Este Mi hermano Este Biden Esta gente Esta gente Mi hermano Esta gente Ellos son Del diablo Mi hermano Esta gente Es del diablo A a ellos No les importa La vida No les importa Nada Mi hermano Esto te está dando Este Esta gente Mi hermano Esta gente Este No tengo que decir Lo que estoy diciendo Este Son malos Mi hermano Tengo que tener cuidado Si tienes las reglas Otra vez Pero esto son Cosas serias Que estoy diciendo Porque sigo hablando De las mujeres No es un tema De odio Es un tema De Es la verdad Mi hermano La verdad La verdad Tiene que salir A la luz La gente lo sabe Que son unas mujeres Que están Dirigidas por el diablo Y el diablo Es el que destruye El mundo Y las mujeres Son las Su 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 vaso principal Su mano derecha Para destruir al mundo Ok Allá Este Yo quería darle Mi bendición Como siempre A A Camacho Camacho ¿Quién? Camacho A la deportista Que ganó La medalla de oro Y esta vez Que ella fue Que ella regresó Ella no quería Saber de mí Ella no quería Mi bendición Entonces yo me alejé Ella no quería Mi bendición Porque allá Las mujeres O sea que las mujeres Están con celos Porque especialmente Estas mujeres Estas mujeres Que el diablo usa Son las mujeres Que no son Que son las que el diablo Usa Pues el diablo Las deja Las deja Completamente Este Sin desarrollar Ninguna clase De talento Ellos ya No saben hacer nada No tienen Ninguna 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 habilidad física Ninguna Ningun conocimiento Ninguna Ninguna Clase De No han desarrollado Ninguna clase De talento En absoluto Que ella Y el diablo Las enseña A ser celosas A celar A los demás Y hacerle daño A los demás Y ellas No tienen límite Mi hermano No tienen límite Ellas no tienen límite Eso que pasó Ella Camacho Como quien dice Pues Ella me Ella no me quería Acerca de ella Ella no quería Mi bendición ¿Por qué? Porque los de Guapa Las mujeres Usaron Las de Guapa Que son Su vaso Uno de sus vasos Que son Dirigidos por el diablo Allá en Guapa Bueno Todas las estaciones Pero especialmente Guapa Ahí Guapa Este Esperate Ahora vale Esto Escuchen bien Lo que estoy diciendo Para que ustedes Vean La maldad La maldad La maldad Que no les importa Nada Por suelo Ayer no nos importa La vida De las demás Personas No les importa La vida No les importa El bienestar De los demás Hay personas así Hermanos Hay personas así Entonces ellas Le tienen celo Le tienen celo A Camacho ¿Verdad? Porque representó Puerto Rico Ella es criada acá Representó Puerto Rico Y este Esto se va Como quiera Yo como que estoy Acaso no le pongo El video Esto se va Como quiera A él le tienen celo A Camacho Y le querían dañar Le querían dañar Querían 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 hacerle daño Entonces Para hacerle daño Me tiene que alejar Tienen que hacer Dios Se tiene que alejar Yo me tengo que alejar Yo Porque si la bendición Está ahí cubriendo Ya tú sabes Que Bueno Ella Su bendición Estaba supuesta Ser bien grande Pero ella Decidió Escucharlas Decidió Escuchar A las de guapa A los del diablo Y ella Me echó a un lado Pero eso Que pasó Que por poco Mueren esas personas Ahí Cuando La carroza Esa pasó Por debajo del puente Esa era la trampa Que le tenían Ahí personas Estaban su puesto A morir Esa era la trampa Esa era la trampa Que las Maravillosas Le tenían Con el diablo Para dañarla Para dañarle a ella Para dañarle a ella Para que el pueblo Se viniera en contra De Camacho Queen Camacho King Queen De la deportista Esa era la trampa Que le tenían Pero gracias a Dios Gracias a Dios Y gracias a la bendición Que entró La bendición de Dios Entró Porque mi corazón Está allá Aunque no están Bajo mi cobertura Pero mi corazón Está allá Y por eso fue Que no pasó nada Ella lo sabe Todas lo saben Por eso fue Que no pasó nada Pero ahí estaban Su puesto a morir Unas jóvenes Jóvenes Ahí Están su puesto A quedarse ahí En caja Entre Entre la carroza Y el puente ¿Ok? Y estas maravillosas Ese era el plan Que tenían Para dañarle Para dañarle Para dañarle Para 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 hacerle daño A Camacho ¿Ok? Este Estas personas Biden Quieren control Ellos siguen Yo te voy a seguir Informando Yo espero Que tú sigas Cogiendo Este Tú sigas Cogiendo Valentía Ellos te quieren Sacar Ellos te quieren Sacar ¿Ok? Ellos te quieren Sacar No puedes ceder A ellos No puedes ceder A ellos Porque si cedes A ellos Entonces Si te van a sacar Entonces Si te van a sacar Y si pierdes La bendición De Dios Mi bendición Entonces Si vas a estar Metido en problemas Porque vas a estar En las manos De ellos Tú solo So Anyway Este Estoy medio nervioso Por las cosas Que estoy diciendo Se las voy a dejar aquí Y si acaso Yo hago otro video Más Ahorita Porque está Jueviendo música Ahí Esta música Ahí Esta música No me está No me está Encendiendo No me encendió Bien Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!